Amigos, hoy estamos a 23 de septiembre. Y bueno, se conmemoran muchos hechos históricos, obituarios, natalicios, como todos los días de todos los años. Pero en especial este 23 de septiembre, recordamos el fallecimiento del padre del psicoanálisis. Nos referimos a Sigmund Freud. Él murió en una fecha como hoy, pero de 1938. Y bueno, déjenme decirles que su producción literaria y científica principalmente fue Basta. Uno de los libros que él escribió se llama El malestar de la cultura. Este lo publicó allá en 1930 y nos habla sobre esa falta de felicidad total que tiene el ser humano. Y lo atribuye a tres cosas fundamentalmente. Una es que nosotros, los seres humanos, nunca hemos dominado ni dominaremos totalmente a la naturaleza. Siempre la naturaleza estará encima de nosotros. Por encima, más bien, en sus conocimientos, en sus cosas maravillosas. Otro de los puntos por los que él mencionaba que nosotros no somos plenamente felices es que nuestra vida es efímera, es corta. Y bueno, vaya que si no, ¿no? Y la tercera causa es que en el desarrollo del devenir histórico con los tiempos se fue creando una cultura. Y después nosotros somos presos de esa cultura. Entonces, esa cultura tiene rasgos morales y de toda índole. Entonces, también eso nos aprisiona, nos tiene atados y no podemos hacer nuestro libre albedrío. Esos son tres motivos por los cuales él decía que posiblemente el hombre no tenga la felicidad completa. Y con eso terminamos, amigos. Que pasen un feliz día. Nos vemos en la próxima.